Muy buenas a todos, hoy tengo una receta bien rica, vamos a hacer carne de cerdo al horno Los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta Aceite de oliva, sal gruesa, perejil con ajo bien picadito, pimienta negra Y nuestra carne de cerdo que en este caso el corte se llama secreto Esta receta nos va a salir bien rica, una vez que tenemos todo nos ponemos a cocinar Lo primero en la fuente de horno le echamos un buen chorrón de aceite de oliva Ponemos la carne Esta receta la podes acompañar con una buena ensalada, con arroz, con un buen puré o con pasta Le ponemos sal Y un poquito de pimienta Ahora lo damos vuelta y hacemos lo mismo Una vez que lo tenemos listo lo vamos a meter al horno, 150 grados durante una hora y media Vamos a preparar la salsa secreta Vamos a utilizar un bol y una cuchara Ponemos el perejil y el ajo bien picadito, en este caso ya lo compré picado Le vamos a poner unas 3 cucharas Yo creo que es suficiente Un chorrón de aceite de oliva Sal Y también le voy a poner un poquito de pimienta blanca Lo revolvemos bien Si hace falta un poquito de aceite de oliva le ponemos Y esto tiene que quedar así Esto lo vamos a poner cuando tenemos nuestra carne hecha Y ahora no nos queda otra que esperar un poquito Tenemos listo nuestra carne de cerdo al horno Lo vamos a poner en la tabla Le vamos a echar la salsa secreta Y a comer Con una pinza vamos quitando la carne de la bandeja Lo escurrimos un poco para que caiga la grasa Y lo ponemos aquí Uy esto tiene una pinta que bueno Esto se desarma solo Bien Ahora vamos por el otro pedacito Que color eh Madre mía Lo ponemos aquí Y ahora por el último A mi me encanta así doradito Pero por dentro está bien jugoso Ahora con un cuchillo y un tenedor Vamos a cortar nuestra carne en pedacitos Espectacular Revolvemos bien nuestra salsita Le vamos echando a la carne Y así tenemos preparada nuestra receta Y ahora a comer Suscribite a mi canal Dejame tu comentario Que te pareció esta receta Y nos veremos en el próximo video Chau 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 chau